Un respeto. Decidido. 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 No se yo si tendría que irme a ese mapa, ahora. Gracias. Vale. 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 ¡Gracias! Sí, sí, el segundo fue cuando le declaré la guerra a una montaña. ¿Adivina quién quedó el fiendrón? ¡Aúlla! ¡Muerte a las montañas! ¡Muérdeme este viejo monstruo! ¡Muérdeme esto! ¡Ya lo pilló! ¡Nosotras maté! ¡Máslados, guarujas! ¡Escribirán canciones sobre esto! ¿Y al otro? No recuerdo esta foto, ¿es un posado robado? Bueno, no los puedo culpar. Esos son mis viables red para X 2000 de infección con bargueta de mercurio y cinta de sujeción. Los mejores gallumbos del universo, Tron. Lo único bueno que saqué de Imperial. Maté a uno por un par de esos, pero un buen tiempo. Que quede entre nosotros. De ahí mana todo mi poder. Shhh. Vamos a darme la munición. Y falta uno. La familia te va a abrir en canal. Recuerdo cuando me sacaron esa foto. Dios, lo que hemos avanzado desde los selfies de bandidos. ¿Sabes una cosa? Cuando creé mi primer clan, si quería una imagen de mí mismo, tenía que cubrirme la cara de sangre y aplastarla contra una roca. Vale, ya tenemos unas buenas fotos de mi cuerpazo de bandido. Bien, cerca hay una impresora 3D de los hijos que produce esas estatuas. Escanea ahí los carteles de Se Busca para imprimir estatuas mías en su lugar. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´σ y cebole, la No, tío. Mierda. He sido yo solito. Aprovechad todos mis miembros. No, tío. No, tío. No, tío. Me, por favor. No, tío. No, tío. Todos estos... ¿Cuánto para gastar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Ok Vaya momento ¡Venga! ¡Va! Vamos a sustituir esas estatuas cutres de los hijos y mostremos mi perfección como tú muy bien has dicho ¡Hasta nunca, hijos! ¡Hola, mi glorioso bon de oro! ¡Pero mírame, colega! Ha sido unirme al mejor clan del planeta y ya tengo mi propia estatua ¡Vivan los invasores carmesíes! ¡Qué gran día! ¡Y ahí estoy yo! ¿Sabes por qué los invasores carmesíes moláis tanto? Porque repartís a saco y protegéis a los débiles Con un clan así, ¿cómo no iba a apoyaros? Muérete Muérete ¡El dulce sonido de la destrucción! Cuando los Calypso vean mi rostro a Polineo se van a cabrear de lo lindo ¿Sabes? Puede que algún día vuelva a mi vida de jefe bandido pero de momento me conformo con seguir con vosotros y hacer que los hijos muerdan el polvo En fin, gracias por tu ayuda y a ver cuándo me haces una visita La granja de boñigas de mis padres no estaba lejos de aquí Una vez unos Skak se comieron un par de herramientas nuestras así que fui tras ellos y me los cepillé Me acabo de dar cuenta de que eso igual suena un poco mal Da, ¿qué más? Yo soy así Y lo dicho Menos cepillé bien cepillados Ok Ok ¿De dónde está mi coche? ¿De dónde está mi coche? ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Volvemos al sitio ¡Gracias! 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 ¡Auch! ¿Cómo odias los siameses Calypso? Engañaron a todos los bandidos de Pandora con la promesa de coches mortales, montones de carne y saunas de sangre. Suena bien, ¿eh? Vamos, que... Incluso los de mi clan se lo tragaron. Esos idiotas crédulos. Bueno, yo no he visto nunca a los Calypso, pero deben de ser los psicópatas más aterradores y sanguinarios que jamás han pisado Pandora. Es que, a ver, para que mi clan me aceptase como líder, tuve que matar a un tipo usando solamente mis abdominales. Así que imagina lo que hace falta para unir a todos los clanes. Imagina cuántos abdominales, duros como piedras. Sé que mi clan me traicionó, pero si los Calypso se meten con mis aplastasoles, me vengaré. Y eso va a ser genial. Hace mucho que no disfruto de una buena venganza. Joder, ya tengo mono. Puedes callar un mes, por favor. Gracias, busca cámaras. Has hecho que mi sueño se vuelva realidad. Es decir, ¿quién no querría unas estatuillas doradas de sí mismo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabes? Puede que los hijos no hayan caído hoy, pero cuando...